Tu mercado creo que es una opción necesaria y los vecinos de acá de Paraná 26 lo venían pidiendo, la comisión vecinal, así que pudimos trabajar articuladamente. Como siempre, la importancia del trabajo territorial, del anclaje territorial de este mercado son con los actores del barrio, con los actores de la comisión vecinal y hemos podido coordinar de excelente manera porque la verdad que es más allá de que hoy estamos emplazados acá, sino que tiene que ver con articulaciones previas, con que podamos contar con los espacios para poder dejar nuestros gazebos, con la participación de ellos en todo el proceso de la comercialización. Y se ve y queda a la vista el trabajo de ellos, que es el que hacen el boca a boca con los vecinos, porque hoy con estas condiciones climáticas nos están acompañando. Bueno, primero agradecimiento al municipio por darnos las oportunidades, las oportunidades que nos dan siempre colaboran con nosotros porque sin ustedes, sin ellos, mejor dicho, nosotros no podemos avanzar. Creo que nosotros somos un nexo, digamos, la vecinal con el municipio. La gente se está acercando y creo que están buscando precios, que es lo que importa, ¿no? Ya, muchas gracias y gracias por acompañarnos y que sigan acompañándonos, ¿no? Los precios muy buenos y las mercaderías de todo un poco. Es un buen proyecto, está muy bueno y así también la gente puede comprar mucho más económico acá en la feria.